Bueno la gente, estamos acá en un nuevo video y en el servidor de HoliBB tiene B Premium como no, Premium en la descripción chavales Bueno gente, primero que nada quería pedirle a que si pueden dejar su like y su comentario, me ayuda muchísimo a mí a crecer, ya que Youtube no está recomendando mucho, y para la gente que es nueva suscribirse, ya que también me ayuda un montón a crecer, ya estamos cerca de los 3400 sub, muchísimas gracias a todos y por otro lado, los que me ven bastante se preguntarán, ¿por qué el video no es de 10 minutos? Bueno gente, quería decirle que voy a probar haciendo videos más cortos, ya que la gran mayoría de la gente mira mi video en un promedio de 4 minutos, así que quiero experimentar que onda con Youtube, así que bueno chavales, este video literal estábamos ahí peleando, uno se metió a mi base lo intenté trapear, no pude porque no tenía potis y se conectó test y gente después de matarlo, van a ver qué pasó chavales, lo van a ver ahí en el video así que espero que les guste, nada más que decirles, los dejo con la intro Adiós loructure me tiraron una trappe me tiraron una trappe si pensé me tiré el Nihilator, este va a dropear el skin de pollo dale dale vení para acá skin de pollo este, este, este dale dale va a dropear por a jugarsela por a jugarsela ¡Bien, bien, bien! ¡Buenísima! ¡Dale, dale! ¡Tiene que morir! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Listo! ¡Al pollo! ¡Ay! ¡Perleo el pollo! ¡Dale! ¡No! ¡Testy! ¡Vamos a estar mal acá! ¿Estos cuántos son? Pero la verdad que la mueve este muchacho Este muchacho pega. ¡Pega bastante! ¿Cuántos son? ¡Testy! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Estás paniqueando! ¡Lo estás pasando bastante mal! ¡Paniquea mucho eh! ¡Paniquea mucho! ¡No! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Este! ¡Este lo tengo en la esquina! ¡Lo tengo en la esquina! ¡Este lo tenemos ganado bro! Somos como 4 online, pero que no se tira uno de nosotros amigo, la verdad. ¡Ay! ¡No! ¡Testy! ¡Testy! ¡No muero! ¡Me está pegando el pollo amigo! ¡Me está pegando el pollo! ¡Salí de acá pollo! ¡Este muere! ¡MURIO! ¡MURIO! ¡Ponteate! ¡Cuidado! ¡Ponteate! 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 ¡Ya me murió! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Lo empujé! ¡Testy! ¡Lo empujé! ¡Lo empujé! ¡Está re abajo! ¡Sacaron el agua! ¡Sacaron el agua! ¡Listo! ¡Ahí lo tenés! ¡Listo! ¡Estás muerto! ¡Te quisiste tirar! ¡Le pegué la Snowball! ¡Le pegué la Snowball! ¡De una! ¡Listo! ¡Buenísima! ¡Y ahora mira! ¡Snowball de nuevo! ¡Buenísima! ¡Tiro las perlas encima! ¿Lo viste no? ¡No tiene nada! ¡Tiro la espada! ¡Ya sabe que está! ¡Conoce su futuro ya! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Tiro la prot en la cosa esta! ¡Es la última! ¡Hermano! ¡Eso simplemente era una broma! ¡Ay! ¡Mira como me metí! ¡Que bueno que soy! ¡Que bueno que soy amigo! ¡Me tiraron el ator! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Tengo que matarlo al pato! ¡Tengo que matarlo al pato acá! ¡El pato se tiene que morir acá! ¡Aca se muere el pato! ¡Se muere el pato! ¡Se muere el pato! ¡Dale! ¡La fuerza 2 no llega más amigo! ¡No llega más! ¡Si! ¡12 segunditos de fuerza 2! ¡Se muere el pato! ¡Se muere el pato! ¡Se muere el pato! ¡Vamos tuvi! ¡Vamos tuvi! ¡Vamos tuvi! ¡Pato por favor! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡Foco al pato! ¡No! ¡Pato! ¡Morite amigo! ¡Morite! 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 ¡Están los dos en uno por uno amigo! ¡No! ¡Dale! ¡No se mueren más! ¡Ni con ganas! ¡Ni con ganas se muere el pato amigo! ¡Creo que si! ¡Amigo no se muere ni con ganas el pato amigo! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Nada! ¡Me pusieron palanca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca me guardé las cosas tan rápido! ¡Drop! ¡Ni con ganas! ¡Dale! 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 ¡Me guardé todas las protes! ¡Me guardé todas las protes! ¡No! ¡Gente! ¡Se me metieron los dos! ¡No! ¡Tengo antitrap! ¡Me pegaron antitrap! ¡Así que tengo que hacer la gran ¡Tapete y Johnson! ¡La vamos llevando bastante bien! ¡Me sacaron los efectos! ¡Paniquete y Johnson! ¡Gente! 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 ¡Me pegó el antivlog! ¡Me pegó el antivlog! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Gente! 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 ¡Sinceramente! ¡Vamos a agarrar! ¡Las putis de leche! ¡Perfecto! ¡Se tiraron forzita 2! ¡Me parece! ¡Perfecto! ¡Los chavales! ¡Se metió! ¡Uno más! ¡No me la conté el strike! ¡Ya puedo abrir bloques! ¡Perfecto! ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Vamos a correr para acá! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Gente! ¡Me perlearon todo! ¡Me perlearon todo! ¡Estoy en la B! ¡Me tengo que meter para acá! ¡Por acá! ¡Perfecto! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡Lo estoy pasando bastante mal! ¡Listo! ¡Tapamos! ¡Él contra mí! ¡Nos tiramos el anilator! ¡Empezamos a pegar! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Bolita que va por acá! ¡Tené bastante cuidado, brother! ¡Te quisiste jugar y conmigo no te va a salir, brother! ¡No te va a salir! ¡Porque encima tengo la resistencia perfecta! ¡Tengo la Fuerza 2 ahora! ¡Listo! 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 ¡Poteate! ¡Poteate, brother! ¡Te vas a tener que potear bastante, diría yo! ¡Si no, la vas a pasar bastante mal! Bueno, gente, me tiré un G-Kit Y voy a tener que intentar matarlo con estas poquitas cosas que tengo Tengo coldoncito de eso todavía Tengo coldon, tengo coldon Me tiré Fuerza 2, me tiré Fuerza 2 A ver si la pasa bastante mal el chaval Yo creo que sí Sí, 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 brother La vas a pasar bastante mal Yo te dije Yo te dije En cualquier momento lo voy a tener que trapear Si no, gente Porque la verdad no voy a tener otra escapatoria Que no sea trapearlo Tengo coldon 10 segunditos de eso todavía ¡Perfecto! No, gente, me la... No, no me la agudió, no me la agudió Mentira, mentira, negro Negrazo, mentira Vamos a pelearle, vamos a pelearle Fuera, fuera, fuera Morite, morite, negro Me poteé, me poteé No se poteó, no se poteó No se poteó No tiene más poti No tiene más poti Negrazo, no tiene más poti Negrazo, no tiene más pociones No, yo sabía No, miren todas las cosas que tenía WTF Gente, el chaval estaba full prote 3 Miren, prote 3 Prote 3 Prote 3 Menos el pantalón No, GG No, la quiero buggear Así, a mí me la vas a buggear ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, te voy a preguntar Ay, testi, lo colgué arriba de los cofres Perfecto Empujé, te lo empujé, te lo empujé, te lo empujé Te mató No, no te mató, no te mató, no te mató No te mató, no te mató No, te perleo, te perleo No, pero es el mejor de su casa Te poteé, te poteé, te poteé, te poteé Perfecto Ya, ya, cuidado No, bro Testi, te lo saqué, te lo saqué, te lo saqué Te lo estáis sacando, te lo estáis sacando Listo Del tanqueado al tanqueado ¡Qué ganaste, tico! ¡Coyete, culiao! ¡Corre, perra, corre! Ay, saca una manda de vida, amigo Bro, como... Ya, buenísimo Perlea para acá Se tiró un jaquita, amigo Que vivido No me la conté No me la conté, negro Tenés cuidado, Teti Por favor Te lo pido por vos Por todos tus familiares Por tu prima Por tu hermana Vos sabés como la cosa Tu mejor amigo Vos sabés que tenés una familia Sí, copa ahí Anda para allá, pelado Vente para allá Bien, 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 bien Ese es mi test, tío Ese es el jugador de H6F que yo conozco Mira en la esquina ¿Lo tenés? ¿Lo querías o lo tenés? Pero en esa esquina Está como medio complicado Tenerlo, vas Le estoy dando ¡Compá! ¡Muérete! ¡Muérete! Perfecto Dios A ver Uy, mira todo lo que tenía, amigo No, gente, miren Nefasto ese partner Si estás viendo el video No sé por qué no te lo chiqueas La verdad Buenas peleas Adiós